Música ¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos, esta vez anunciando a los ganadores del concurso que hice hace ya unos días atrás. Por supuesto, ha habido dos formas de participar, una por medio de los comentarios de ese video en YouTube y la otra por el Battle Chess y Legión comentando en mi cuenta de Instagram, específicamente en una foto del concurso. También he estado pidiendo tener una cuenta en el Battle.net, así evitamos pues el spam masivo de cuentas falsas y cosas por el estilo. La idea es que los bros que ganen los premios de verdad pues la usen, de verdad quieran el juego y no alguien pues que quiera estar comerciando o revendiendo los códigos. Al menos es mi forma de hacer estos sorteos, así que poco a poco vamos a ir sorteando para que todos ustedes puedan ganarse algo en algún momento. Así que primero anunciaré a los ganadores vía Instagram. No se preocupen que yo mismo estaré contactándolos vía esta aplicación y posteriormente vía Battle.net. Así que mucha suerte a todos y a continuación los ganadores de Legión más el Battle Chess son No se preocupen de nuevo que yo mismo les estaré escribiendo ahí por el Instagram corroborando pues que todo esté bien con sus cuentas de Battle.net. Ahora si al concurso los premios dentro del juego como las monturas, las mascotas y el mismo tiempo de juego pues iré mencionando a los ganadores según el premio que escogieron. Primero tenemos a los ganadores de la montura Dragón A de Encantado y los ganadores son Sebastián Colandrea, Gabriel Aguilera y César Torres González. Por el caza estrella Radiante, los ganadores son Facundo Jiménez, Marcos Chávez y Oscar Ruiz. Por la mascota de Argy, los ganadores son Paula Ivón Montero y Leonardo Mendoza. Por la mascota de la prole de Lechuzo, los ganadores son Ramiro Domínguez Aguilar y Jonathan España. Y por último, por el tiempo de juego, tenemos a los siguientes ganadores. Jorge Medina, Luis Fernando, Marcela Molina y MIM7317921. Muchas gracias a todos los que participaron y muchas felicidades a los ganadores. Les recuerdo que estaré agregando a todos los ganadores al Battle.net y personalmente les daré su premio a esas cuentas. Para los que quizás no entendieron muy bien cómo funcionó el sorteo o cómo es que elegí a los ganadores, pues los invito a ver mis antiguos concursos, ya que ahí pues sí muestro por completo el proceso para piquear a los ganadores, porque ya se habrán dado cuenta durante este video que hay varios comentarios con una palabra clave resaltada y esto pues es lo que uso dentro del programa para escoger números y ganadores al azar. De esta forma todo es transparente y pues hacemos que este sorteo sea justo. Si no ganaron nada, no se preocupen que pronto estaré realizando más sorteos. Por supuesto, los ganadores de este no podrán ganar nuevamente en el futuro, así que tendrán más chances de ganar algo quizás la próxima vez. Pero por ahora esto es todo por hoy mis bros, muchas gracias por el apoyo. Han sido demasiados comentarios tanto en YouTube como en Instagram y he estado pues tratando de leer casi todos y la verdad muy aparte de la participación. Muchas gracias a esos bros que me han dejado comentarios de apoyo y muchas buenas vibras en general. De verdad se aprecia demasiado. De nuevo muchas gracias a todos y espero verlos pronto en otro de mis sorteros. Chao. 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 ¡Gracias!